Por favor, le damos las ayudas con la pregunta. Bien, es momento de conocer cuál será la pregunta para nuestra tercera candidata. La pregunta dice lo siguiente. En nuestro querido Azoez, y creo que en todas las ciudades del Ecuador, se acostumbra a la elección de reina, que para muchos sectores es una dignidad necesaria que representa parte de la belleza colectiva. Sin embargo, también existen voces opuestas que dicen que la elección es un gasto innecesario. Como merecedora de la corona, al igual que lo son las otras señoritas candidatas, ¿cuál es su criterio ante los conceptos que se expresan y cuáles las responsabilidades y los atributos de una reina de la ciudad? Bueno, muy buenas noches con todos. Señores del jurado, público en general, mi querido Azoez. Yo pienso que la elección de una reina como representante a la belleza es muy importante porque es una cultura. Y quién más que la mujer, no sólo por sus atributos físicos, sino espiritual e intelectual, puede apoyar al desarrollo social de la ciudad, sobre todo a los grupos más vulnerables. El ser reina es ser mujer, mujer con capacidad y dignidad. ¡Viva Soez! Muchas gracias. De inmediato recibimos a nuestra cuarta candidata, Carly Alexandra Cantos Torres, representante de la unidad educativa Juan Bautista Vázquez. El vestido que nos luce, Carla, es un vestido en corte sirena que nos permite apreciar su hermosa y angelical silueta, de color azul, roya y plata. Es una creación de la diseñadora estadounidense Alice París. Este vestido de noche es de lentejuelas, tiene un corpino buscado en estrables, rueda con un mascote, palabra de honor, con una media caña y está totalmente adornado en pedrería. Una abertura sobre su pierna izquierda nos deja ver todo el don aire como que Carla nos eleita en esta pasarela. Todo el vestido se encuentra adornado con piedras de Sharowski y lentejuelas y termina en una suave cola. Complementa su duende, los zapatos, en el mismo tono azul royal y accesorios en color blanca para resaltar su singular belleza. Nuestra cuarta candidata, Carla Alexandra Cantos Torres. ¿Vení por favor? Momento de formular la pregunta. Por favor, Yuliza, si nos acompañas, gracias. Muchas atención, vamos a conocer. ¿Cuál es su pregunta? Ante los anuncios de una remota eliminación de las penas por aborto voluntario, se están dando diferentes criterios en la sociedad. Unos que apoyan y otros que se oponen a esa posibilidad, que en nuestro modesto criterio incrementaría la irresponsabilidad en muchos embarazos. En relación a tan delicado asunto social, ¿cuál es su opinión como mujer y aspirante a la dignidad de reina de la ciudad de Asogues? Asogues, buenas noches. Este tema es muy polémico. Sostengo que no debe existir ley alguna que permite el aborto. La mujer es dueña de su cuerpo, pero no por eso va a quitar la vida a un nuevo ser, salvo las consideraciones de orden jurídico debidamente establecidas. Caso contrario, se daría un asesinato camuflado, lo cual va en contra de la ley de Dios. El camino tiene que ser diferente. Inculquemos los valores, reforestemos los valores y de ahí sigamos con la vida para que no se dé el aborto, lo cual tenemos que llevar a la maternidad responsable. No caigamos en un feminismo erróneo dirigido a otros objetivos. Gracias. Gracias. Hemos escuchado la respuesta de las cuatro candidatas a reina de Asogues en esta noche. Adelante, Silvia. Queremos agradecerle a Nini una vez más a las personas en esta institución y que han colaborado con la realización de este evento galante con la donación de los premios para la reina y su porte de honor. A la compañía Abad, Mendieta y Supermercados, La Bodega. Y gracias a la Cervecería Nacional y su distribuidora de Pilsen en Asogues. Comercial Salinas, del licenciado Iván Salinas Palacios. Joyería Noemí, del señor Orlando González y señora. Osaría Madera y Piedra, del ingeniero Vicente Landazuri, 20 milla. God Love, Boutique, de la señora Elina Arce Vázquez. Document Tour, SIA, Limitada Agencia de Viajes. Universidad Católica de Cuenca, E. Asogues. MG Fotostudio, del señor Manuel Galabay. Centro Estético, Angelisima. Importadora, Tome Bamba. Y las fragancias, Compañía Limitada. Minasol S.A. Gracias a todas estas firmas que han colaborado en la realización y la donación de los premios para esta noche de elección. Ahora corresponde una pausa comercial, queridos amigos. Nos separamos un instante de ustedes y nos alistamos para la parte final de este programa sensacional. La elección y coronación de la Reina de Asogues 2013. Enseguida regresamos. La elección y coronación de la Reina de Asogues. Asogues ya cuenta con un moderno Tecnicentro. Totalmente equipado, automatizado y con tecnología de punta. Master Llantas Tecnicentro. Le ofrece los servicios de alineación, balanceo y lo último para aumentar la vida útil de sus llantas. El inflado con nitrógeno. Master Llantas. Distribuye llantas en las más prestigiosas marcas. Aros en varios modelos. Y baterías Boss. Solo en Master Llantas Tecnicentro. Por la compra de un juego de llantas o aros, reciba completamente gratis la alineación, el balanceo y el inflado con nitrógeno. Realizamos también cambios de aceite y ABC de frenos y motor. Para las cooperativas de transporte, contamos con descuentos especiales. Visítenos en nuestra nueva dirección. Calle Augusto Zacoto 343. A una cuadra del Comando de Policía. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Ahora estamos más cerca de ti con la información. Los deportes, la música y parándula al día. Porque Cañar Televisión está en el mundo entero. www.cañar.tv.com www.cañar.tv.com Accede a nuestro portal virtual y conoce el mundo de la televisión. Conoce Cañar TV, el primer canal de azoques y la provincia del Cañar. Estelar Entertainment Garantizamos el mejor sonido amplificación DJs, luisos, animadores y locutores Estelar FM Tú, 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 ya los conoces Para tus fiestas religiosas, eventos artísticos, bailes populares Contrata a Luchina Bad y olvídate de todo Estelar Entertainment Eventos La experiencia y nuestros años en el mercado lo dicen todo Azoques, Bosque Azul, Los Laureles y Avenida Roberto Bravo Tras las canchas del Colegio Juan Bautista Vázquez Teléfono 2241734 095614492 La era digital se toma azoques Como lo vio en la Gran Manzana New York Y el Times Square Garden Millones de marcas reconocidas a nivel mundial Anuncian En esta nueva y moderna forma de hacer publicidad Pantallas LED gigantes Viva publicidad Porque más de 165 mil personas Y más de 50 mil vehículos Verán tu marca Viva publicidad Pantallas LED gigantes Con videos de tu empresa Más de 3 millones de impactos visuales Viva publicidad Dos veinticuatro Dos veinticuatro Diecisiete tres cuatro Sede celular Cero nueve cinco Seis catorce Cuatro nueve dos Viva publicidad Estamos de vuelta queridos amigos María Quinta Del Cantón Azogues Quien está dando fe del correcto desarrollo De este evento Reiteramos el agradecimiento A nuestro jurado calificador Quienes han actuado Antes en eventos de gran trascendencia E importancia Y garantiza que el resultado de esta noche Será el mejor Difícil tarea para los miembros Del jurado calificador Ya que todas las candidatas Son merecedoras A ser la nueva reina de Azogues Sin embargo Solo una de ellas Ocupará la designación No obstante Todas las señoritas candidatas Tendrán una responsabilidad Durante el año de reinado Puesto que para todas Se prevé Una designación Con sus respectivos compromisos Queremos indicar Al público presente Y que el evidente Que los puntajes Asignados a cada participante Son procesados Automáticamente A través del software Elaborado Para este cerrame Por parte De la unidad De organizaciones Y sistemas De la municipalidad A quienes también Expresamos A nombre de los organizadores La gratitud Por el apoyo brindado Según el reglamento De elección La deliberación Del jurado calificador Determinará Exclusivamente Quien es la nueva Soberana de la ciudad Las demás dignidades Que esta noche Se entreguen A las concursantes Serán Indistintamente Del puntaje alcanzado Es decir Las distinciones Entregadas No determinan Una posición En base Al puntaje obtenido Vale la pena informar Que esta determinación Ha sido puesta A consideración De las hermosas Participantes Y sus familiares Solo se intenta Cambiar el concepto De que una distinción O dignidad Se le otorga Según el puntaje Obtenido En esta ocasión Luego de conocer Quien es la nueva Reina de la ciudad Las tres señoritas Finalistas Recibirán la distinción De manera simultánea Mientras los miembros Del jurado Deliberan Sobre estas Importantes Asignaciones Vamos a apreciar El documental Que resume La fructífera labor Que nuestra reina Saliente Gabriela I Ha desarrollado En beneficio De Azogues Y sus parroquias En esta aventura De amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos Y echarse a volar El 19 de septiembre De 2012 Asumí un reto Al aceptar la candidatura A reina de mi ciudad Un reto Que se convirtió En una enorme responsabilidad Cuando fui electa reina Era el momento De cumplir Con las expectativas De quienes confiaron En mí Las autoridades Y dirigencia estudiantil De la Universidad Católica de Cuenca Mi familia Y la ciudad Mientras elaboraban Los proyectos De trabajo Enmarcados En el contexto De los aportes Comunitarios Y destinados A beneficiar A sectores Muy importantes Y que generalmente Han sido relegados Y muchas veces Olvidados Cumplí con una agenda De actividades En los diferentes eventos Oficiales Deportivos Y sociales Conjuntamente Con el arquitecto Eugenio Morocho Alcalde de la ciudad Y la licenciada Mercedes Cayamcela Presidenta De acción social Municipal Con el auspicio De la Universidad Católica Yondas Cañaris Y generosas Contribuciones La ciudadanía Autoridades Docentes Docentes Personal Administrativo Y alumnos De la Universidad Católica Colegio Universitario Católico Instituciones Públicas Y privadas Señores Bayron Torres Y Juan Carlos Chulca Amigos Y toda mi querida Familia Se llevó a cabo El proyecto Denominado Navidad en Nosotros Beneficiándose Cuatro mil niños De las diferentes Escuelas rurales De la ciudad Quienes recibieron Una fundita De caramelos Juguetes Y ropa Ochocientos niños Jóvenes Adultos Y adultos mayores Recibieron una fundita De ropa Quinientas personas De la tercera edad Recibieron una ración De víveres En el mes de febrero Se entregaron rosas Por el día del amor Y la amistad Con el auspicio De acción social municipal Contribuyentes Empresas floricultoras Beneficiarios Ciudadanía en general Por ella me he entregado A mi destino En el mes de marzo Participé en varios eventos Y conversatorios Por el día de su majestad La mujer No puedo prescindir De sus mañanas Solo por ella Y el proyecto Luz para tus ojos Una experiencia enriquecedora Con el auspicio De la Universidad Católica Ondas Cañaris Y contribuyentes Como Autoridades de la ciudad Autoridades docentes Y personal administrativo De la Universidad Católica Y mi familia Se beneficiaron 350 niños Jóvenes Adultos Y adultos mayores De escasos recursos económicos A quienes se les realizó Un examen Ortalmológico Y la entrega de lentes A cada uno de ellos Y llegó abril Cantonización de la ciudad Y la fiesta de la juventud El objetivo Unidad y fraternidad estudiantil Elección de Miss Colegiala Y encuentro de bandas estudiantiles Con el apoyo De Acción Social Municipal En la persona De la licenciada Mercedes Cayamcela Belísima Spa Autoridades de la ciudad Gaz Municipal De la ciudad de Azogues Instituciones públicas Y privadas Señora Verónica López Mi gratitud Y agradecimiento Para los rectores De los establecimientos Educativos Participantes Mayo Día de ese maravilloso ser La madre Con el auspicio De la Universidad Católica Y Ondas Cañaris Entregamos presentes Y víveres A muchas madrecitas De familia De escasos recursos Económicos De las parroquias De Azogues El más puro Que pueda existir En junio Con el auspicio De docentes Y personal administrativo De la Universidad Católica En el día De la inocencia El día Del niño Se agasajó Con pastel Y se entregó Juguetes y ropa A niñas y niños De los primeros años De educación básica De las diferentes Escuelas de la ciudad En el mes de julio Visitamos la casa hogar Y nos conmovimos Con la ternura Y la inocencia De los niños Entregamos ropa Juguetes Y una cunita Yo para ver si les hago Pensar Yo perdo porque En agosto Participé en el desfile De la ecuatorialidad De New Jersey Estados Unidos Auspiciantes Comité Cívico Ecuatoriano De New Jersey La señora Elena Tamay Azogueña Residente En New Jersey Y mi querido tío Pablo Araujo Álvarez Residente En Nueva York Esta semana Visitamos La comunidad Terapéutica Municipal De Azogues Cotemaz Entregamos ropa A los usuarios Del proyecto Prac Y comunidad Estas y entre otras actividades Se realizaran durante este año Repleto de emociones Satisfacciones Alegrías Y en muchos casos tristeza Al ser testigo De duras realidades La gratitud Es uno de los sentimientos Más nobles del ser humano Por ello Agradezco de manera especial El apoyo brindado Por el prorector De la Universidad Católica Doctor Marco Vicuña Domínguez Doctora Gabriela Vicuña Izquierdo Directora Académica Ingeniero Juan Solís Muñoz Gerente Administrativo De Radio Ondas Cañaris Personal Administrativo De la Universidad Católica Y Radio Ondas Cañaris Acción Social Municipal En la persona De la licenciada Mercedes Cayamcela Orellana Y Algade Azogues A través de su burgo Maestre Arquitecto Eugenio Morocho Quinteros No quiero olvidar A ese ser más importante Quien estuvo presente En cada una de mis acciones Mi madre Que conjuntamente Con mi padre Y mis hermanos Me brindaron su soporte Para cumplir Con cada uno De mis proyectos Enfocado siempre A la labor social Y beneficiar A quienes más lo necesitan En cada una de las actividades De ayuda social Trabajé con humildad Plasmando amor Solidaridad Y entrega Gracias a Dios Y a todos ustedes Por su apoyo Recuerdenme Como su amiga Y servidora No me voy Si me amarras A tu corazón Si me no Invitamos ahora A Gabriela Primera Reina Saliente Digna Representante De la mujer azogueña A que nos acompañe En el escenario Brindemos solamente Un fuerte aplauso Para ella Damas y caballeros Muy buenas noches Autoridades Civiles Eclesiásticas Y militares Público presente Permitidme iniciar Señalando Que el ejercicio De mi regnado Que concluye El día de hoy Se constituyó En la maravillosa Oportunidad Para caminar En las honduras Y esencialidades De azogues Y que no son otras Sino las manos Y el corazón De sus hombres Y mujeres De sus jóvenes De sus niños Y ancianos Y que juntos Hacen el rostro Y el alma De la ciudad En sus intimidades Y dimensiones Humanas Encontré otra vez A la esperanza Alimentando A sus sueños A la dignidad Construyéndose En su día a día Y dueños De insistente Voluntad De ser activos Y orgullosos De su historia Y al caminar Entre esas Esencialidades De hombres Y pueblo Nacidos Para ser gestores De los grandes Acontecimientos De la historia Como en todos Y en cada uno De vosotros No hay duda Crecio en mí El orgullo De habitarla Y vivirla Intensamente En sus barrios Tendidos De sol a sol En el paisaje Mágicos De sus lomeríos De cangagua Que la circundan Así Como en alegría Y desafíos De sus jóvenes Que irrenunciables Persisten En la construcción De una sociedad Justa Y de equidades Por esto No queda entonces Sino la única Y posible oración Y proclama Bendita y maravillosa Tierra mía Bendita y maravillosa Sogis Tierra Madre nuestra A este caminar Entre esas Esencialidades Humanas De por sí Sociales Y colectivas La revestí Con la inquebrantable Convicción De que el reinado Es compromiso Y trabajo Solidario Con quien Y para quienes Pesa la realidad De la marginalidad Y la vulnerabilidad Y en ese trabajo Solidario Se sumará A mi compromiso Y empeños La participación Del arquitecto Eugenio Morocho Quinteros Alcalde de la ciudad Gratitud a la licenciada Mercedes Callancela Presidenta de Acción Social Municipal Por su mano Y actitud siempre amiga En el ejercicio De mi reinado Mi gratitud Y reconocimiento Para el doctor Marco Vicuña Domínguez Maestro y motivador De ciudadanía Y de valores cívicos Que comprometió La gestión De la Universidad Católica En las OGS En las jornadas Que trabajé Con la población Más vulnerable Mi gratitud Y reconocimiento Para la doctora Gabriela Vicuña Izquierdo Directora académica De la Universidad Católica Por su permanente Y acertada solidaridad Con mis anhelos Gracias al ingeniero Juan Solís Por sumarse siempre Al trabajo desempeñado Al abogado José Luis Vázquez Ex presidente De la Federación De Estudiantes De la Universidad Católica Al señor Bayron Torres Colaborador Del mismo Centro De Estudios Superiores A la señora Cristina Bravo Propietario Del Centro Estético Mari Cris A la doctora María Molina Crespo Por su renovada colaboración En el trabajo social cumplido A mi familia Que es el mayor signo Y significado De las realizaciones Alcanzadas Ella En su conjunto Maravilloso Y espiritual Han sido la luz Y el soporte De mis emprendimientos Gracias 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 Respetable auditorio Público Televidente En esta noche De gala y belleza Queremos ofrecer A nuestras bellas candidatas A las distinguidas autoridades El público presente Los amigos televidentes Que nos siguen A través de Cañar Televisión Un reminente de canciones Con un joven Y talentoso Artista ecuatoriano Estuvo conversando Ahí atrás con él Tiene una voz Espectacular Angelical Que en esta noche Viene también a Puede ser Flechar corazones Sí Yo creo que sí Definitivamente Más de un corazón Saldrá flechado Con este gran artista Le damos la bienvenida Al señor Israel Brito Fuerte aplauso Para recibirlo Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Muy bien. Y a mí me ha tocado la difícil tarea de cantar la serenata a las candidatas. Así que voy a pedir por favor que reciban con un fuerte aplauso a las chicas que van a venir ahora acá. ¡Gracias! 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 Las chicas, por favor. Y vamos a romper un poquito los formalismos, a veces las coratas nos engañan. ¡Pero esto es una fiesta! ¡Esta es una fiesta! Porque 193 años son para vivirlos de fiesta. ¿Sí o no? OK, vamos a ver si ahora se escucha esto. Ahora sí, ¿la escuchan? Tú no sabes lo que has hecho en mí Ni lo que significas para mí La verdad es que he tenido que ocultar Un corazón que ama y que está muriendo ya Yo no sé cuánto más Podré soportar la necesidad De gritarle a todo el mundo Que te amo y te deseo Hoy te voy a compasar Que eres tú a quien yo me quiero entregar Hoy Hoy te voy a amar Llenaré todo tu cuerpo con mi música Hoy te voy a confesar Hoy te voy a confesar Que quiero encerrarte nada más Tierno de mis razón Hoy te voy a confesar de mi música En la paz de tu mirada Puedo descansar En tus ojos encontré mi verdad Mis temores y mis sueños Hoy te voy a confesar de mi música En tus ojos en tu piel Y en tu piel estar Yo no sé cuánto más Podré soportar la necesidad De gritarle a todo el mundo Que te amo y te deseo Hoy te voy a confesar Que eres tú a quien yo me quiero entregar Hoy Hoy te voy a amar Llenaré todo tu cuerpo con mi música Hoy te voy a confesar Hoy te voy a confesar Hoy te voy a confesar Que quiero encerrarte nada más Tierno de mis pensós Tú sabes lo que has hecho en mí Oh, 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 oh ¿No? Esa es la pregunta fácil La pregunta difícil es, ¿Quién está enamorado esta noche y todavía no lo ha confesado? Que levanten la mano ¿Saben qué? El amor está para gritar Es el único camino que queda Cuando uno se guarda esos sentimientos, comienza a doler y hace daño Lo peor que puede pasar es que les digan que no, pero ya está Se zafaron de la responsabilidad, ¿sí o no? Así que, que viva el amor, que viva Sogues y que viva la besinza Un aplauso para estas personas maravillosas Ángel de luz De aromas y de nieces Luchó tus labios Con flores en grosía Tus tupilas Románticas auroras Que en oriente, que en oriente, serán al arrodía Dentro de mi pecho guardas Tien de notas De nardos De nardos De flores De nardos Muy bien Mi pecho es un sepulcro De rosas Dios, que en oriente, serán al arrodía Y son, amor, de nardos Vamos a beber No duerma en las camellas, deja que posee mis gracias labios Que están enfermos por falta de tu amor, los labios que no besan Sin notas, son astros sin luz, los pechos que no aman Desarco pagos tristes, vuelve al gal dolor No podía tocar un pasillo, como estamos, y las barras Quiero compartir con ustedes, antes de subir un poquito al ritmo a la noche Eso, que suben, como están chicas, están bien? No se les nota, están bien? Ahora si están bien Quiero compartir con ustedes un pasillo que es uno de los, digo yo, de las creaciones más extraordinarias que tiene nuestra música Y habla de esos amores imposibles, y que pese a todo lo que sucede a veces en el amor Uno sigue amando, pese a las heridas, pese a la falta de cariño Pese a todo aquello, uno a veces recuerda a personas sin rencor Si o no, les ha pasado? Creo que si Este pasillo lleva por nombre pasional Amar Sin esperanza, besar el corazón Con toda el alma, porque siempre yo he de amarte Sin haberme comprendido Que triste es el vivir, soñando una ilusión, que nunca a mi vendrá Soñar, que nos quisimos Es como recordar, es como recordar Es como recordar, es como recordar, es como recordar, es como recordar, una quimera Porque siempre yo he de amarte, sin haberme comprendido Que triste es el vivir, soñando una ilusión, que nunca a mi vendrá Yo tranquila Yo trame con locura y te di mi ternura Mas burlaste mi vida, sin tener compasión Que te he querido y aunque me hayas herido Siempre te recuerdo sin sentir rencor Yo te amé con locura y te vi mi ternura Más burlaste mi vida sin tener compasión Más nunca olvides que te he querido Y aunque me hayas herido siempre te recuerdo sin sentir rencor Y aunque me hayas herido siempre te recuerdo sin sentir rencor Muchísimas gracias Todas estas canciones dedicadas para ustedes Muchísimas gracias Quiero despedirme con una canción Que habla de lo que pienso yo es estar bien Y hoy por hoy hay que tratar, digo también yo De evitar esa costumbre odiosa del ser humano de cuantificar la felicidad Y la felicidad trata de medirse en números De cuantas cuentas, de cuantas cifras en la cuenta De cuantos autos, cuantos gramis, cuanto, cuanto y cuanto Pero creo yo que la felicidad realmente está asentada en cosas pequeñas En detalles Creo que la felicidad es una red de detalles pequeñitos Como por ejemplo poder estar acá con los amigos, con la familia Celebrando 193 años de esta hermosa ciudad Creo que esos detalles son los que dan real sentido a la vida ¿Sí o no? Creo yo que sí Había una canción de Joan Manuel Serrat que hablaba de eso Que decía No se cree Que las mató el tiempo Y la ausencia Pero su tren Vendió boletos De edad y vuelta Son aquellas pequeñas costas Que nos sacó un tiempo De rosas En un rincón En un papel O en un cajón Si no, no Cierto que son esas cosas pequeñas Quiero despedirme con esta canción que se llama Bien Como para dejar el ánimo un poquito más arriba Agradecerles una vez más esta invitación Ha sido un honor ser parte de estos 193 años Y regresar después de tanto tiempo a Sobes Y encontrarme con una ciudad maravillosa en serio Entiendo que es gestión del señor alcalde Pido un aplauso para él Gracias por darnos una ciudad tan maravillosa En serio estoy gratamente sorprendido Me despido con esto Muchísima suerte Y a ustedes chicas Gracias Muchísimas gracias por estar acá Esto se llama Bien Mi guitarra y una taza de café caliente A despertar contigo en la mañana Es todo lo que necesito para estar bien Puedo pasar la noche en tu piel Que va la luna en la cama Sin nada que hacer desayunar Una canción de cerrar Es todo lo que necesito para estar bien No quiero hacerte a mí No quiero hacerte a lo vivido un inventario Sé que al fin de las cosas Puedo hacer más Perdonaré a los que no me han perdonado Te agradeceré por las cosas buenas que encontré Estando de tu lado Para estar bien lo necesito Salir con vos y estar en la TV Y los bolsitos de los tepedes de papel Para estar bien lo necesito Pasar la vida entera lamentándome Por esas cosas que yo nunca pongo encerra Chirar a la cara en el ritmo ¡Ale las balas! ¡Ale arriba! Puedo ir a la noche entre la fría De la venta de la venta Para ir a la taza de café caliente Un salto a la quinta Tengo que tener las ganas Estorando los ojos juntos para el cielo Yen Salir con madrugada a comer Catar las tiendas sopliendo El nuevo amanecer Desayunar Otra canción de cerrar Es todo lo que no necesito Para estar bien Hoy quiero hacerte un olvido Un inventario Y al final las cosas buenas serán más Perdonaré a los que no me han perdonado Te agradeceré por las cosas buenas Que encontré estando a tu lado Para estar bien Necesito Salir todos los días en lágrame Y los dos muchachos Dejar de papel Para estar bien Necesito Pasar la vida entera lamentándome Por esas cosas que yo nunca pongo encerra Para estar bien Ojalá 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 Está bien Lo necesito Pasar la vida entera lamentándome Por esas cosas que yo nunca pongo encerra Ok, lo que dicen ahora siempre es una guerra de géneros A ver quién es quién Solamente las chicas Digan, oh, oh Uy, Dios mío Digan, oh, oh Eso está mejor Una vez más Ok, esta es la parte más difícil Caballeros, yo soy yo, a ustedes no les gustan estos jueguitos Pero hay que hacer quedar bien al género, por favor Solamente los caballeros Digan, oh, oh Hey No hay que pedir segundas Todos Digan, oh, oh Ya saben Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un gusto inmenso Hasta la próxima Gracias Gracias la presentación de Israel Brito en esta noche, queridos amigos Un fuerte aplauso para ellos Un fuerte aplauso para ellos Y por qué se quedaron callados, estaban pidiendo otra, no sé ¿Quieren otra? Tenemos un tono más de brito, ¿qué me dice Cintia? Sí Yo creo que sí Muchísimas gracias Cintia, muchacha, tú cantas Cintia, ¿verdad? Yo canto, sí ¿Por qué cantamos? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cante? Sí No, por favor ¿No? Están muy activos Yo te acompaño aquí ¿Me apoyas? Sí, siempre a mí Ok, siguiente canción Pero con el compromiso de los coros multitudinarios de la noche ¿Compromiso? ¿Y suena un sí? Ok Canción completamente cantable Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo el dios invierno es solo primavera Que las olas son de magia y no debo salar Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegarás al cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me traigo tus palabras, tú pegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices ver Cuando dices siento Siento que eres tú Cuando dices vivir Y la que estaré contigo Y la que estaré contigo Y la que estaré contigo Me hace sentir vivo Aunque es falso al aire Siento que respiro Fuerte Que me salga de verdad Todo lo que me das Y yo te estoy amando Que he llegado a imaginar Que mi amor llena su piel Y aunque todo ese papel Mientes 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 Lo sé Y la que estaré contigo 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 Siento que respiro Suyo Que me salga de verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Que he llegado a imaginar Que mi amor llena su piel Y en que todo ese papel No mientes lo sé Y en que todo ese papel Mientes lo sé Apulso a los coches, muchísimas gracias Hasta la próxima Gracias a Israel Brito Queridos amigos es momento De una última pausa comercial Pero al volver Conoceremos ya Cuál será la nueva Soberana de la ciudad Que Dios no se muevan Ya venimos De una última pausa comercial De una última pausa comercial La era digital Como lo vio en la Gran Manzana New York Y el Times Square Garden Millones de marcas reconocidas a nivel mundial Anuncian En esta nueva y moderna forma de hacer publicidad Pantallas LED gigantes Viva publicidad Porque más de 165 mil personas Y más de 50 mil vehículos Verán tu marca Viva publicidad Pantallas LED gigantes Con videos de tu empresa Más de 3 millones de impactos visuales Viva publicidad 224-1734-095-614-492 Viva publicidad Ahora estamos más cerca de ti Con la información Los deportes La música y parándula al día Porque Cañar Televisión Está en el mundo entero www.canartv.com www.canartv.com Accede a nuestro portal virtual Y conoce el mundo de la televisión Conoce Cañar TV El primer canal de Asogues Y la provincia del Cañar Asogues ya cuenta con un moderno Tecnicentro Totalmente equipado Automatizado Y con tecnología de punta Master Gantas Tecnicentro Le ofrece los servicios de alineación Balanceo Y lo último para aumentar la vida útil de sus llantas El inflado con nitrógeno Master Gantas Distribuye llantas en las más prestigiosas marcas Aros en varios modelos Y baterías Boss Solo en Master Gantas Tecnicentro Por la compra de un juego de llantas o aros Reciba completamente gratis La alineación El balanceo Y el inflado con nitrógeno Realizamos también cambios de aceite Y ABC de frenos y motor Para las cooperativas de transporte Contamos con descuentos especiales Visítenos en nuestra nueva dirección Calle Augusto Zacoto 343 A una cuadra del comando de policía Aceptamos todas las tarjetas de crédito Estelar Entertainment Garantizamos el mejor sonido amplificación DJs Animadores y locutores Estelar FM Tú ya los conoces Para tus fiestas religiosas En tus artísticos Bailes populares Contrata a Luchina Bad Y olvídate de todo Estelar Entertainment Eventos La experiencia y nuestros años En el mercado Lo dice todo Azoques Bosque Azul Los Laureles Y Avenida Roberto Bravo Tras las canchas del Colegio Juan Bautista Vázquez Teléfono 2241734 09561 4492 Ya estamos de regreso La tensión aumenta Y los nervios están de punta Entre todos nosotros Los que nos encontramos en esa noche Dura tarea para el jurado calificador Ya lo dijimos No quisimos Estar nosotros dos tampoco En ese puesto Qué difícil trabajo Sí, muy muy difícil Cintia, premio al bendito final Traemos ante ustedes La joya que en esta noche Una de las hermosas señoritas Representantes de la belleza de Azul Es lucida Durante todo su año de reinado Para ello contamos Con el apoyo de nuestra querida amiga Shelly Parra También integrante del club de lectores En la biblioteca municipal Para quien nos mostrará La hermosa corona Que lucirá nuestra soberana Ante ustedes La corona de la reina La corona que lucirá La reina electra de Azogues 2013 Está inspirada en la flor típica de la zona El pelousí Es una joya que encierra tradición Cultura y aspectos representativos del lugar Trata de evocar en parte La belleza de la mujer Azoguesa Con una altura total de 17 centímetros Está conformado de hojas y flores Réplicas del pelousí Elaboradas a manos Bajo la técnica de la filigrana Las hojas bañadas en plata Oro blanco Y en joyadas con circones verdes Las flores bañadas en oro amarillo De 24 kilates Es una creación exclusiva Por tercer año consecutivo Del diseñador oficial de las joyas De Miss Ecuador Jonathan Tello Cuyas creaciones han sido Muy apreciadas a nivel nacional E internacional Por su creatividad y originalidad Como las joyas basadas En Miss Universo Y Miss International Todos y caballeros El instante más esperado De esta noche ha llegado Es momento de dar a conocer Las diferentes dignidades Que ostentarán Nuestras bellas candidatas Recordándoles Que únicamente La designación de la reina de Azogues Es en base Al montaje Más alto obtenido Y las demás instituciones Serán entregadas De manera simultánea A las guapísimas candidatas Así que Llamamos al escenario A las bellas Aspirantes al reinado ¿Quién se da La nueva reina de Azogues? ¿Qué dice el público? ¿Calorina? Quiero escuchar Los nombres de las candidatas En este momento Fue anunciar Una designación Que es el resultado De la votación De todas las candidatas Para escoger De entre ellas A quien por sus Cualidades sociales Es considerada Como señorita Amistad Esa mención Corresponde a ¿Quién será La señorita Amistad? Un fuerte aplauso Para la señorita Carla Cantos Impone en la banda La tecnóloga Médica María Fernanda Cárdenas Concejala Del Cantor ¿Quién se da Quiero que la mayoría Concejal La mayoría El momento esperado ha llegado, estimados amigos. Vamos a dar a conocer en estos momentos cuál es la nueva reina de Azor. Para ello, queremos invitar al escenario a la señora notaria que da fe de este acto público con la finalidad de que nos entregue el resultado, el veredicto del jurado calificador. ¿Quién será la reina de Azor? ¿Quién será la reina de Azor? ¿Un pasito para atrás? Ahora sí. Estimados amigos, la nueva reina de San Francisco de Peneucida Sogues es la señorita... Pero espérate, todavía no. Un momento, calma. El jurado ya votó. En esta hoja está el nombre de la ganadora. La reina de Sogues 2013 es... Creo que nos vamos a una pausa comercial y se lo contamos hoy. No, hemos esperado mucho, ¿verdad? ¿Lo quieren saber ahora? ¿Seguro? Ok, mi querida Cintia, creo que llegó el momento esperado por todos en esta noche, la nueva reina de Azor. Para el periodo 2013-2014, que tendrá que trabajar de aquí en adelante muy de la mano con la administración municipal, será... Espérate un momento, felicidades para las cuatro candidatas. Se han usido en esta noche, todas son ganadoras. Pero la corona, ¿se la lleva? Bueno, antes de darles el nombre de la nueva reina. No, no, y ahora sí, ahora sí, ya. Ok, queremos darles a conocer que la nueva reina de Azor es la señorita... Carla Denise. ¡Felicitaciones! ¡Felicidades! 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 Mientras el señor alcalde impone la banda, la nueva soberana, vamos a pedirle a la reina saliente, Gabriela I, colocar la corona. Felicidades, Carla, la reina de Azores, 2013. Allá es Carla Elis Marín Castro. Felicitaciones. Solicitamos a los distinguidos señores asambleizas por la provincia del Cañar, doctor Bayron Pacheco Garate y el profesor Raúl Abad Vélez, así también como la señora presidenta de Acción Social Municipal, licenciada Mercedes Cayamucela Orellana, subir al escenario para que de manera simultánea impongan las bandas que a partir de nuestras candidatas hoy lucirán las hermosas participantes y que constituyen una singular y honrosa distinción. Las bandas corresponden a las designaciones de señorita Turismo, señorita Acción Social y señorita 4 de noviembre. El fuerte aplauso para la nueva soberana y su fuerte de honor. Queremos reiterarles que solamente la dignidad de Reina de Azores fue en base al puntaje de las chicas. Las demás designaciones sindia son indistintas, son elegidas al azar y son, en este caso, sin puntaje. Así que solamente le reiteramos que para la elección de la reina se nos da cuenta el puntaje más ancho. Ok, queridos amigos, agradecemos por nuestra presencia en este acto y recordamos a los presentes que inmediatamente la nueva reina de Azores y su fuerte de honor estarán trasladándose al baile de gala. En su honor se realizará en el Salón de Eventos Tailes, ubicado en la avenida Panamericana Pia Acharazol. Agradecemos a ese maravilloso público, a la punta ciudadanía del Cantón Azores y a todos los sitios hasta donde llega la señal de Cañar Televisión por haber compartido con nosotros esta maravillosa programación. Muy buenas noches. Damas y caballeros, buenas noches. Gracias. Damas y caballeros, buenas noches. Cañar Televisión presentó La transmisión del evento Reina de Azogues 2013 desde el Teatro de la Ciudad Guillermo Domínguez Tapia La transmisión del evento Reina de Azogues Continúan las historias de fe y milagros Ay, virgencita Échame la mano para que encuentre una solución En cada capítulo, un nuevo problema Tú no quieres que salga a mi mamá, que te vengas al mejor pastor ¡Cállate! Las adicciones, el maltrato físico